Para nosotros es muy importante, ustedes tienen grandes opciones de exportación, tienen mucho turismo también y el poder acompañarlos en toda esta preparación, en elevar esos estándares, en competir a nivel internacional en toda la gestión de su organización para nosotros es muy importante. Así define la encargada de la marca País Esencial Costa Rica a la región brunca, cuando se habla del potencial que existe en el sur de nuestro país. Ha sido una prioridad el llevar marca País a todas las zonas fuera de GAM, para nosotros es muy importante compartir todos los beneficios que tiene la marca, la marca se enfoca en un proceso de evaluación que nos lleva junto con las empresas a generar competitividad, a generar promoción, para que estas empresas estén listas para competir en esos mercados internacionales, para que realicen sus exportaciones y es la forma en que buscamos hacer negocios y el poder estar acá en este workshop, en brunca, para nosotros es muy importante el poder llevar todo este gran beneficio de todo este proceso que hacemos junto con las empresas en Esencial Costa Rica. El trabajo para que más empresas de nuestra zona entren al selecto grupo de marca País es fuerte. Falta, tenemos muchas organizaciones a las cuales poder llevar este beneficio, poder acompañarlos en todo este proceso de evaluación y a esto estamos aquí, ¿verdad? Para lograr que muchas organizaciones se unan a la marca, los invitamos a que nos contacten, nosotros con todo gusto los acompañamos en todo el proceso para que su empresa sea Esencial Costa Rica y que lleve esa marca que nos diferencia y nos representa a nivel internacional. La idea es que la región sur de Costa Rica siga explotando sus recursos y potenciales.